Si insistes en saber lo que es saudade Tendrás que antes de todo conocer Sentir lo que es querer, lo que es ternura Tener por bien, un buen amor vivir Después comprenderás lo que es saudade Después que haya perdido aquel amor Saudade, soledad, melancolía Es legalía, es recordar el sofrir ¡Suscríbete al canal! Después comprenderás lo que es saudade Después que haya perdido aquel amor Saudade, soledad, melancolía Es lejanía, es recordar el sofrir ¡Gracias!